El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban, o al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos hoy en esta fiesta de San Andrés, apóstol de los primeros discípulos de Jesús, para celebrar la Eucaristía, para celebrar nuestra fe. Como dije al comienzo, este color rojo nos recuerda su martirio, y nos invita a recordar y a orar también por todos los mártires de hoy. Los textos tienen un profundo sabor misionero. Y por supuesto debe ser así, al recordar a un apóstol que gastó su vida, que dio su vida por el anuncio del Evangelio. Esta primera lectura del apóstol Pablo a los romanos nos habla de esa pasión de Pablo por anunciar la buena noticia. Y esa preocupación, porque muchos pueblos aún no conocen la buena noticia de salvación. Su pasión, su celo misionero, queda reflejado en este texto que hemos escuchado hoy, en la fiesta de San Andrés. ¿Cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no se les envía? Y termina ese párrafo diciendo, ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Una bonita manera de recordarnos el valor de los evangelizadores, el valor de estos apóstoles, de estos testigos que con su vida anunciaron la buena noticia de salvación. Y el texto del Evangelio nos habla de llamada. Jesús, después de la muerte de Juan el Bautista, se fue a un lugar en donde empezó a anunciar la buena noticia. Cafarnaún, allí fue como el centro de la acción apostólica de Jesús. Y desde allí empezó a anunciar la buena noticia de salvación. Motivando a las comunidades. Y como escuchamos en la narración de hoy, llamando a algunos discípulos para que fueran sus seguidores. Andrés y su hermano Simón, dice el texto, fueron los primeros en ser llamados por el Señor. Más adelante nos habla también de la llamada de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan, que al igual que Andrés y Pedro, dejaron todo, dejaron lo que tenían para seguir al Señor. Inmediatamente dejaron la barca y a su Padre y lo siguieron. Así termina el texto que hemos escuchado. Un texto que nos habla de llamada. Un texto que nos habla de vocación. Un texto que nos habla de seguimiento, de discipulado. A eso estamos llamados también. Al igual que estos discípulos, el Señor también nos ha llamado. Y nos ha invitado a ser sus discípulos. Y como ellos, a ser evangelizadores, anunciadores siempre de buenas noticias. Al igual que estos apóstoles, que también nosotros tomemos la decisión de seguir al Señor, de ser sus discípulos. Y por supuesto, que también seamos como ellos, anunciadores siempre de buenas noticias. Que el Señor nos ayude entonces a cumplir con esta tarea. ¡Gracias por ver el video!